El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. De la Historia del Humor. ¿Seguro? ¿Seguro? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Yoli. Ya te echaba de menos. Ya, yo a vosotros también. ¿Qué día es hoy, Pepe? Pues no sé. Espera que se lo pregunte a mi mujer. María, ¿qué soy? Impotente. No, no, digo de día. De día cornudo. Déjalo, Yoli. Qué feo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. O lo he hecho sin riba o no meterla o de como con tan chiste. Bueno, el caso que era impotente y un cornudo, por ejemplo. ¿Qué soy? ¿Qué es hoy? En vez de ¿qué soy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Ah, ¿qué es hoy? Si lo dice rápido es ¿qué es hoy? Impotente. Impotente. No, digo de día. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? La gracia natural de la presentadora. Sí, sí, sí. Vamos, empieza. Detenido por intentar cambiar billetes de parque de atracciones. Mira, va lento y todo. Ya empezamos. Ya empezamos. Detenido por intentar cambiar billetes de parque de atracciones. En mi casa estudiando. Billetes del parque de atracciones. Estoy con la ESO. ¿Eh? Como los del Monopoly. Con la ESO, con la educación secundaria obligatoria. En adultos. Ah, la ESO. Bueno. El detenido Nico V, de 22 años, se presentó por la mañana en una sucursal bancaria del centro de Santander. Estoy así como un poco, ¿no? ¿Eh? Estoy así como un poco. No sé. Yo estoy un poco. Yo estoy pensando por qué Pedro cuenta en directo que no tiene ni la ESO. Hace frío. No sé. Me ha preguntado. Vos tendré que responder. Yo te choqué la ESO. Chavales, a estudiar, ¿eh? Te vas a llevar una fama. No tiene ni la ESO. Te coges unas berluzas que no veas. Ya, Eva. Ya más fama de la que me crean ya la gente que escribe ya. Y no quiero seguir hablando, vamos. Recordad los teléfonos para hablar con nosotros en directo. Por favor, nos encantaría por fin que alguien llamara en directo a este programa. 91-764-7491-91764-7491. Y para dejar vuestras notas de voz y vuestros whatsapp, 628-27-0526, 628-27-0526. ¡Bingo! Bueno, que el muchacho este, el Nico este, se presentó por la mañana en una sucursal bancaria del centro de Santander para pedir que le cambiaran 13 billetes de 100 dólares. Según la informada de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, la empleada advirtió que los billetes llevaban en el anagrama del parque de Warner. Madre. Avisó discretamente a la policía y fingió que seguía con el cambio. Nico fue detenido por delito de estafa en grado de tentativa y dijo que el dinero que llevaba, encima, 800, o sea, 985 euros, era de pedir en la calle, ya que era ilegal. Era un... no estaba nacionalizado, era ilegal. ¿Que la gente le engañaría dándole eso? No creo, ¿no? No sé, pero vamos. Por lo que pone, se lo encontró en la calle, con lo cual... No sé, o estaba zumbado, porque es que con el logotipo de la Warner, ¿quién intenta ir a un banco a cambiar? El chico este. Ay, por Dios. Ay. Ay, válgame Dios. Mi papá viene siempre, llega a casa, con una copa de más, es que no me entiendes. Es que tengo que contar que es que me lo se ha escrito a Boli, mi queridísimo compañero. Sí, pero vámosle. En un favor, pero no sé si yo el favor va a ser peor. Y lo he escrito grande, ¿eh? Porque si vierais la letra, está grandecita. Mi papá viene siempre, llega a casa con una copa de más. ¿Alcohólico? No, roba en los bares. Mi papá viene siempre... Joder, ya déjalo hoy. No lo pillo, es que no lo pillo, de verdad. Mi papá siempre llega con una copa... No, mi papá viene siempre, llega a casa con una copa de más. Claro, que llega a casa con una copa de más y le dice el otro, es alcohólico, y dice, no, dice, roba en los bares. Copa de más, copa de más. ¿Cómo que copa de más? Yo sigo sin pillar. Jesús, ¿a qué algo le falta este chiste? Es que yo creo que está mal que le falta un rozo. ¿Ha dicho gracia? ¡Gracia! ¿Eh? ¡Gracia le falta! Mi papá viene siempre y antes de poner lo de llega a casa tenía que poner algo más. Que no, que no ponía nada más, te lo juro. Pero entonces, ¿qué tiene que ver que roba en los bares? Que no lo entiendo. Te lo había buscado muy bien. ¡Jesú! ¡Tú no entiendes! ¡Que tiene que ver que roba en los bares! ¡Que falta gracia! ¡Que te pasa! Ay, por favor. ¿Qué opinan nuestros oyentes? No, no opinen. Lanzan supositorios de marihuana para dolores de regla. Es que me encantan las caras que pones. No, iba a decir que, bueno, que para el dolor, que ya está sabido que el cannabis es válido, ya lo sale enfermos de cáncer y todo, pero ¿por qué me lo tengo que meter por el culo? Porque la... O sea, encima de estar con el periodo, tengo que meterme un supositorio por el culo, con menudo apaño. Lo que han sacado, yo qué sé. El colectivo de pacientes de marihuana en Florida... Y cuando... Es que es muy escatológico. ¿Se es posible lo que te queda? Cuando tenemos esas bolitas que nos salen justamente ahí... Venga. Cuando salen almorranas, ¿cómo no metemos los estos? Los supositorios. Y es que nunca he tenido almorranas. Eso te voy a decir. Yo, por suerte, tampoco he tenido almorranas. No puedo responderte. No. Bueno, ya de los tres ya sabemos quién ha tenido. Vale. ¿Y cómo te los metes? ¿Sabes? Bueno. Yo, imposible. Imposible, porque aparte... Yo que por suerte... Hace mucho que no... Pero duele, ¿eh? Duele. Ay, ay, ay. Calla, calla. Creo que hay un componente, no voy a decir nombre, de Yegua Gris, que puede contestar a eso. No voy a decir nombre, pero quien sea que se dé por el día. Componente de Yegua Gris... De Llegao. Venga. Hoy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Componente de Yegua Gris, por favor. Una nota de voz donde nos expliques cómo te metes el supositorio por la almorrana. Gracias. Ah, yo lo del supositorio no sé si lo usa, pero bueno. Va a comercializar... El colectivo de pacientes de marihuana en Florida va a comercializar unos supositorios que usan el cannabis para curar dolores menstruales. Hechos con manteca de cacao orgánico, dióxido de carbono extraído del aceite de esta droga y cannabidol. ¿Y la manteca de cacao para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te los comas luego después? ¿Qué asco? No, la manteca de cacao para que entre mejor. Te acabo de dar unas calles horas. Me estoy imaginando los supositorios de marihuana y es que les dan una risa. Y cannabidol, principal componente de la planta. Estos supositorios actúan como si fueran tampones, colocándose en la vagina como tal. Aseguran que respetan el pH de vaginal y tardan entre 15 y 30 minutos en hacer efecto. Que no te los metes por el culete, que te los metes por el chochete. Claro, es que venía luego la explicación, por eso no... La única pega es el precio. Un paquete de 4 cuesta 40 euros y hasta ahora solo está disponible en California. Pero vamos a ver, si te lo metes por ahí, teniendo el periodo al mismo tiempo, ¿cómo vas a dejar el sujeto ahí? ¿Cómo se va a quedar sujeto ahí el supositorio? Es de marihuana. Si estás expulsando cosas por ahí. Eso lo absorbe luego, la marihuana, y luego te lo fuma. Madre mía, madre mía. En el dentista, lo siento, pero tiene la dentadura en muy mal estado. Tendré que extraerle 7 dientes. Cielos. ¿Y eso duele? Bueno, a veces me dan calambres en el brazo. Madre mía, Pedro, por favor. Querida suegra, querida suegra, por favor. Rescátame. ¿Otro programa sí? No, rescátame, suegra, por favor. Pues vienen peores, ¿eh? O lo llevamos a que esté una temporada en su casa, de tu suegra, a Tomás. Sí, sí, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pues hay peores, te lo puedo asegurar. En el campo un amigo ve al otro con una carretilla llena de estiércol. Y le pregunta, oye, ¿dónde vas con todo ese estiércol? Pues echárselo a las fresas. ¿Y no lo has probado con nata? ¿Qué haces? Padre mío... Me quedo con el cannabis por el chochete. Por lo menos eso es un poco más afogis, Jaco. En fin. Se escapa por la ventana del autobús para no pagar. Esto ha pasado en Barcelona. Cuando en una línea urbana subió al autobús... Cuando en una línea urbana subió al autobús y empecé... Yo me trago... Vale, Pedro no sabe leer. En el campo un amigo ve al otro con una car... Ah, no, que este ya lo he leído, perdón. ¿Quién sube a la línea urbana? Es que me he liado al autobús. Llega uno del Lepe a una estación de esquí a Suiza. Y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve. Nauchatel, 14 centímetros, blanda. Lausanne, 19 centímetros, escurridiza. Sánchez Clausen, 15 centímetros, sólida. Al leerlo, el del Lepe va y escribe debajo. Suizo López, 24 centímetros y dura como una piedra. A mí me ha parecido gracioso. Es que no me enrogan ni de reírme. Esto ha pasado en Barcelona. Cuando un revisor en una línea urbana subió al autobús... ...que empezó a pedir a los viajeros el billete. Lo del revisor me lo he tragado, así por encima. La chica de 32 años, al no tenerlo, buscó una solución para no pagar la multa. Salí por la ventana del autobús. Para la desgracia de la chica, pudo salir del autobús. Pero se dejó el monedero en el interior. El revisor intentó detenerla, pero no pudo escapar. Ahora, gracias al monedero, han podido encontrar a la mujer. Ayer me encontré con tu mujer. ¿Y qué? Pues que tienes más cuernos que un vikingo subido en un ciervo con los bolsillos llenos de caracoles. Te estoy buscando chistes, a ver si... ¡Ay, que me parto! ¿Por qué no...? Hostia, yo me he invitado. El de los cuernos, peor todavía. Ya. Bueno, ala, pues ya está, de verdad. Por cierto, hablando de cuernos, ¿cómo estará nuestra cabra? Ah, digo que... Pues no sé, después de... ¿Sabéis algo de ella? Constipado. Constipadísimo. ¿Me estás llamando cabra? Sí, un poco. No, no. Yo creo que sí. Acabamos de recibir un WhatsApp. A ver. Capitán, dime, soldado, objetivo a las seis en punto. Merendar, por supuesto, Merendar. Eh... Última hora de Llego a Gris, dice... Pero, ¿y estos chistes tan graciosos? Ironía a modo on. Sí, he pillado ironía a modo on. ¿Echar a Pedro o castigarle? ¿Qué hacemos? ¿Echar a Pedro o castigarle? ¿A temporada o con Dulce? No, que mi suegra es muy buena, eso no es un castigo. Eso es todo positivo, no, 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 no puede ser eso. Yo creo que una temporada con Dulce... Oye, por favor, mandarnos que sean notas de bond, no guastan leídos, por favor, que nos gustan más. Así parece que somos más, que ya estoy harta de ver a estos dos siempre. Hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de la... Yo no voy a reír más con esos chistes tan buenos. De la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántos de vosotros recordáis qué dice el capítulo 32 de San Lucas? Todo el mundo levanta la mano. ¿La qué? La que he dicho, la mano. No sé, la mando ha dicho... Precisamente a eso me refería. El Evangelio de San Lucas solo tiene 24 capítulos. ¿Cómo? Ya empezamos, no me enteraré de nada. ¿Os habéis enterado? Es que no sé, no veo... Es que hablas de capítulos y me viene a la mente verano azul, no sé por qué. Joder, pues eso serán 16.788. No sé por qué, no sé por qué. ¿Te cuento un chiste verde rápido? Aforfa. Una lechuga en una moto. Esa era la comida de nuestra cabrita motorista. Ah, digo, ¿qué ha pasado? Pedro, ¿quieres dejar el móvil y trabajar? Estoy intentando buscarle chistes. ¿Eh? ¿Quieres dejar el móvil y trabajar? Sí, yo lo tengo ya trabajado. ¿Eh? ¿Quieres dejar... Que no tienen ni la ESO? ¿Cómo? Ah, ah. Oye, ¿qué pasa? Ahora te va a meter con todos los que no tenemos la ESO. Pues yo no soy el único, ¿eh? Hey, hombre ya. Y eso... A ver, espera. Eso es ESO. Que no es con queso. Es la ESO. Queso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso o qué es eso? ¿O qué es eso? ¿Crean un kit que ayuda a defecar anillos personalizados? ¿Cómo? Espera, ves a... A ver. ¿Crean un kit que ayuda a defecar anillos personalizados? Yo conozco un café que tranquilamente te lo tomas y vas... Pero con forma de anillos... Sí, pero no cagas a anillos. El café, el café. María, el café. María, María, café. María, café. Voy a escuchar esto. El diseñador, el diseñador, Nicolás Gregori... El diseñador. Es que no me sabía. Ha ideado una manera de convertir el tracto digestivo del cuerpo en una máquina. El replay, que así se llama el invento, es un kit que contiene materiales abrasivos comestibles. Pulido, colorante para alimentos y un anillo de oro en blanco. No sé qué te estoy viendo la cara de... Listo para ingerir. El kit anima a los usuarios a ingerir el anillo. Mira kit como el de... El coche fantástico. Y excretar su propia joya biológicamente personalizada. Usando procesos digestivos naturales del cuerpo para adaptar un anillo a parte de nosotros. ¿Qué es la sordija? El anillo se extrae de la materia fecal, se deja endurecer y los colorantes aportan color a la joya. Madre mía, madre mía. Pobres joyeros del mundo. Gracias a este hombre, todos los maridos van a agasajar a sus mujeres con sortijas, anillos, alianzas, varias y sin gastarse un duro. Y se va a decir, vaya joya de mierda, ¿no? Estaba intentando buscar un chiste, pero no lo he encontrado. Paco, me he comprado un sonotore que es la leche. ¿Tiene wifi, bluetooth y no sé qué más cosas? ¿Ah, sí? ¿Y cuánto cuesta? Las doce y cuarto. De verdad, es que no tienen sentido los chistes, Pedro. Te estoy buscando más. No tienen sentido, no tienen sentido. Nada, voy a seguir. Se abre el telón. Venga, os voy a hacer una preguntita. Se abre el telón. Se ve un rancho, muchos caballos, y aparece un gitano y desaparecen los caballos. Se cierra el telón. Como se titula la película. Mira, este es bueno. Yo no lo puedo decir porque me la sé, entonces. El hombre que se robaba los caballos. Mira, lo tenía ahí, pero no. Ay, mira, ¿quién tenía los caballos? Dice, lo tenía ahí. Sí, es que... ¿Qué roba de él el caballo? Es que iba a decir una burrada, pero... ¡Ay, que roba el caballo! ¡Ay, que lo ha robado! ¡Ay, que lo ha robado el caballo! ¡Ay, que lo ha robado el caballo! ¡Ay, que lo ha robado el caballo! No, porque te cae muy bien. ¡Ay, que lo ha robado el caballo! Por favor, dadla. Reply. La gente no te quiere. Tu gente no te quiere. Mamá, mamá, se me ha caído otro diente. Vendrá el ratoncito Pérez. Te he dicho que no... Que no, y se te caen por yonki. Joder. Entonces lo voy a leer de otra manera. Cambia la entonación. Eso, eso. Mamá, mamá, que... Eso que es. Cambia la entonación. A ver, un chonki no lo veo en el barrio de Más Pijo, ¿no? Mamá, mamá, se me han caído los dientes, tronca. ¿Me va a venir el ratoncito Pérez o qué? Pero, ¿qué estás intentando? Agua en la puta, a ver si no va a venir... Mamá, mamá, mamá... Así pega pa... Mamá, mamá, que se me ha caído el diente. Perdona, así parece Gloria Fuertes. Hola, venga ahí, haciendo amigo. Era un yonki que le contaba a su madre que se le habían caído los dientes. Pues claro, ¿no? ¿Va a venir el ratoncito Pérez? Pues no, yonki, ¿no? No, es un punto de ñon... Uy. Ya estoy haciendo la de las manos. El gato dice... Hola. Uy, uy. Sí, tenemos a la mitad de ahí fuera y debe estar lucidando. Pues tiene que estar flipando. Pobre mujer. Lo que pasa es que no sé si lo ha dicho... ¿Nos estás escuchando? Asómate la gaita. Asómate la gaita a la pecera. Hola. Ana, Ana. Carmen, Carmen. Carmen, Carmen. Detenido al volver a la sujinera que previamente había robado. Carmen. Que no te has escuchado. Déjala, ¿qué está pasando en nosotros? No me extraña. Que no quiere, no me extraña. Pues hace un calor en el hall que no veas. Dos gallegas vuelven... Eso es un barra de pan, ¿no? Vuelven a cazar patos. Gallegos. Ah, dos gallegos. Dos gallegos vuelven a cazar patos. Ah, vuelven de cazar patos. ¿Han cazado muchos patos? No, no hemos cazado ningún pato. Pero si hay montones de patos, me imagino... Sí, no, pero debe de ser que no conseguimos tirar el perro lo suficientemente lejos. ¿El perro? Sí. Patos, perro. Ah, que se llama perro lo otro. No. No, hay perros que... Vamos a ver, el abuelo Cebolleta va a contar una historia. Hay perros de caza que se tiran al agua para coger los patos que previamente... Sí, eso sí lo sé. Porque hablas como Feli Rodríguez. Hay patos que se acercan... Porque he estudiado de la ESO. Ah, vale. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué hará esto? Qué joder, para el niño estos cojones. Hay patos que... Detenido al volver a gasolinera que previamente robó. Que hay que ser... El ladrón se presentó en una estación de servicio en Almoroide... Almoraide... Almoradi... Almoradi... Nos están llamando la atención. Almoradi. Alicante. Con pasamontañas, gorro de lana, gafas de sol, guante... ¿Queréis un audio, no? Sí. Vamos. Una pregunta. ¿En qué momento Pedro se puso a buscar estos chistes para que le parecieran graciosos? Eh... Yo no sé si se lo van a oír los oyentes, pero vamos. ¿En qué momento me puso a buscar los chistes? No, tengo los oyentes. Tú sí que lo has oído. Lo estoy diciendo por si no lo han escuchado los oyentes. Mira, niño, que está estudiando eso. Venga. Bueno. Que se presentó con gafas de sol, guantes, mono de trabajo... Gracias, gracias, llego a Gris. ¿En qué momento Pedro se puso a buscar estos chistes para que le parecieran graciosos? Jesús, así se oye muy mal. Tienes que ir a la cabina y poner las cosas como debes. A ver. De llene, el moré, el andavo, el micrófono. Es que lo tienes que poner desde la cabina, no así. ¿A qué te castigo? Vengo de vacaciones de Grecia y todo muy bonito. Es el día de Grecia, te lo digo. Pero Creta, un asco. ¿Un asco, Creta? No, gracias, ya he cenado. Creo Creta. Un asco Creta... Madre mía... Se abre el telón y aparecen cientos de barras de pan. Unos al lado de otros. ¿Cómo se llama la película? Lo siguiente no lo tienes que decir, tienes que decir ya lo otro. Indiana Jones. ¿Por qué? Música de Indiana Jones. Pam, 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 pam... Pam, 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 pam... O algo así. Madre mía, de labor hermoso. Son malos. Tengo una pregunta. ¿En qué momento Pedro se puso a buscar estos chistes para que le pareceran graciosos? Pues eso, pregunto yo, hija mía. ¿En qué momento? Porque la madre que lo parió. Aquí tienes más. No vale ni uno. Bueno, que se presentó con el teneño este con todas las cosas. Y para atracar, pues le entregaron los billetes el dueño de la gasolinera. Perdón, perdón, voy a interrumpir porque dice, aquí tienes otros chistes. Y mirad el chiste que me pone. Se abre el telón y aparece un muerto y una caca líquida a su lado. ¿Cómo se titula? Hostia, se no lo había leído. Se no lo había leído. El asesino anda suelto. Este no le pidió matrimonio con los anillos a su mujer. Qué bueno, repite otra vez que me ha gustado. Se abre el telón y aparece un muerto y una caca líquida a su lado. ¿Y por qué hablas así? ¿Cómo se titula la película? El asesino anda suelto. Oye, pues ese tiene más gracia que los otros que traído, coña. Bueno, que el detenido este, que el hombre este fue a robar una gasolinera y le dieron los billetes y las monedas. Se fue y el dueño de la gasolinera pues llamó a la... ¿Cómo el asesino? Llamó a la policía. Sí, anda suelto. Y llamó a la guardia civil. Bueno, pasado 10 minutos, el suso dicho que había robado, volvió otra vez a la gasolinera para pedir una botella vacía para llenarla de gasoil. El dueño de la gasolinera se dio cuenta de que era el que había robado. Pero este será el del autobús que se quería... ¿Qué problema hay cuando te compras un boomerang nuevo? Que hay que tirar el viejo, y tirar el viejo, y tirar el viejo, y tirar el viejo, y tirar el viejo. Arriba las manos, esto es un atraco. Tiene algo de valor, que va nada de nada. Soy cobarde como yo soy. Es bueno, es bueno. ¿Tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y poder pagarlo. Eso es. Bueno, divide la cama con un láser para demostrar que su novia le invadía. Ya lo pone caray. Yo quiero oír eso. ¿La has escuchado? Me hace gracia. No, perdón, no estaba haciendo ningún punto caso. En la boca. ¿Lo me dices a mí? Escúchalo, escúchalo. Divide la cama con un láser para demostrar que su novia le invadía. Cosas normales, David. Y polla, pues se va a tener que comprar otra cama. Ahora, como que otra cama. Un láser, para lo de medir. Ah, no, un láser de estos que rompe la cara. Cada vez que digo, bueno, da igual. Yo pensé que era un láser de esos como... Es que fui a ver el otro día a Star Wars y dije... ¿Te gustó? Sí, claro, cómo no me va a gustar. Sí, era otra vez los de miedo. Porque ese look. ¡Ay, ese look! ¡Ay, madre! Está más bueno todavía que cuando era joven. Lo peor es que no le puedo ver la cara. Que vamos, tiene una cara... Bueno, el usuario... ¿Estás bañando? No. No, me estoy regando a ver si crezco. Vamos, Pedro, termina, que se acaba la serie. No me dejas. Además, un usuario de Reddit decidió crear un método para demostrar que su novia... Que era la que invadía su lado de la cama. Y no al contrario. Decidió comprar un láser y trazar una barrera en la mitad del colchón. Una barrera. Barrera. Para dividirla en dos. Y todo porque le planteó a su mujer quién era el que invadía al otro. Contestando ella que al 50%. ¡Oh, me gusta ese sonido! El usuario de Reddit subió la foto a Twitter, demostrando, según él, quién invadía el lado de quién. Según él, porque yo no he visto que la haya... Mentira. Seguro que la muchacha dormía perfectamente. Vamos a escuchar nuestra última nota de voz que nos ha llegado. ¿Nuestra última? Sí, ¿se te ha hecho cortito hoy? Sí, siempre se me hace corto. Preguntarle a Pedro qué le parece a él la peli de Star Wars. ¿Qué te parece a ti la película? Yo lo he dicho, pero a mí no me gusta Star Wars. Andy, ¿no te gusta? A mí esta sí me ha gustado, pero porque es de las de mi época. De hecho, además... Porque las que hicieron entre medias no me gustan. Me la pusieron la primera película y cuando ya terminó lo de las letritas yo he estado dormido, así que imagínate. Madre de Dios, qué sacrilegio, por favor. Muchísimas gracias a todos. A ver si apruebas todos los exámenes de la ESO y te ves la película de Star Wars conmigo, que te voy a hacer yo que te guste la última. Sí, hombre, te voy a hacer que te guste. Gracias, chicos. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! 764-7491 Y por supuesto, seguidnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar Me Gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena.